Preguntarle por el compromiso del domingo en la parte futbolística, ¿qué esperan de esta equidad? ¿Qué han trabajado en lo poco que han podido trabajar con el Profetor y para contrarrestar seguramente ese esquema defensivo que va a proponer el conjunto asegurador? ¿Y qué se reflexionó hoy justamente pensando en eso? Hoy Nacional no está en los ocho, sigue dependiendo de sí mismo. ¿Y qué sensaciones les queda de cara a esa posibilidad de entrar y pelear el título porque ustedes son los actuales campeones? Bueno, la sensación siempre es positiva, nos estamos entrenando como te digo para ganar el domingo, ya lo que se venga lo seguiremos trabajando pero sabemos que esta es nuestra primera final, hay que ir a disputarla con lo mejor que tengamos, lograr el resultado y así poder afianzarnos en ese grupo de los ocho que es lo que estamos buscando todos. Y respecto al tema defensivo que me preguntas de la equidad, yo creo que el trabajo ya es de nosotros, ya el profe está implementando su idea de juego y yo creo que es importante acogerla lo más rápido posible para así sacar los resultados. Sabemos que dependemos de nosotros, vamos a ir a buscar la clasificación con toda como siempre, a ganar el partido y que más como dices tú que es el día del hinche y darle este gran regalo a toda la hincha verdolaga. ¿Qué pálpito, qué sensaciones hay para enfrentar a equidad que es el rival que les puede dar a ustedes la clasificación en caso de vencerlo? Y le pregunto adicionalmente por el día del hincha, ¿es una presión, es algo que por el contrario los motiva para darles un regalo a ellos, una victoria, una clasificación? Estamos tranquilos, sabemos que podemos competir, llevarnos los tres puntos, está nosotros a hacerlo así que iremos con eso a buscar los tres puntos del primer momento. Respecto a equidad, sabemos que tienen jugadores importantes en su frente de ataque, está Pablo que ha hecho varios goles en el campeonato, así que es un hombre a tener referencia, pero como te digo nosotros seremos propositivos, competitivos y nos llevaremos, Dios mío, ante los tres puntos. ¿Qué análisis tiene este juego ante la equidad? Es el partido de la clasificación. ¿Qué lectura tiene? ¿Cómo lo ha venido preparando? Nosotros estamos preparando el equipo para hoy, para mañana, para el próximo año, ok, pero queremos estar involucrados. Tenemos el día del hincha verde, entonces queremos generar para los hinchas, verdolagas, que siempre llenan el atanasio en los estadios, mira, que ha pasado en Perea. Queremos ofrecer esta clasificación y después pelear el título, ok. Esto es nuestro sueño, ¿qué está entre esta realidad y nuestro sueño? La equidad es el obstáculo, entonces tenemos que hacer todo para ultrapasar este obstáculo. Los pido el equilibrio emocional, después el compromiso de jugar buen fútbol y ganar el partido. Jugar buen fútbol y ser competitivo para ganar el partido. Y hay que afrontar con la grandeza de la institución y la grandeza de una plantilla que representa esta institución. No tienen que ser solamente los nombres que tenemos, ok, pero tienen que ser con la actitud competitiva que necesitamos para sacar adelante este partido. Y después los partidos, logrando la clasificación, los partidos en los cuadrangulares. ¿Qué análisis se hace de fondo de un equipo como equidad? Usted hablaba ahorita que primero es la habilidad emocional, segundo, jugar buen fútbol. ¿Cómo se le juega buen fútbol a un equipo como equidad, un equipo muy cerrado atrás y de muchas transiciones en el ataque? Un equipo como equidad debe estar bien trabajada para saber qué clase de partido tiene que jugar y qué clase de rival va a afrontar. Hay tática estratégica. El aspecto tático estratégico es fundamental. Entonces, sabemos cómo va a jugar la equidad, la calidad que tiene, sus transiciones ofensivas, ok, tenemos que estar muy bien organizados, muy bien equilibrados. Cuando el equipo estuviera con el balón y cuando estuviera sin balón, esto hablo para ellos, yo no hablo en tareas defensivas y ofensivas, todos los días hablo esto con los muchachos. Hoy día hablamos de cómo estamos sin el balón y cómo estamos con el balón, ok, entonces para esto tenemos que ser un equipo muy, muy, muy equilibrado. Pero es una gran oportunidad en un partido decisivo, se medir cómo estamos para los partidos seguidores. Ojalá se logre la victoria y la clasificación.